Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania, para ser exacto sobre los divorcios, por así decirlo, en Lituania. Bueno, la estadística de los divorcios y un poquito de la estadística de los matrimonios, obviamente, porque, bueno, una cosa lleva a la otra, de repente, digamos que en la vida. Pensé que podría ser un video interesante para ustedes. Creo que de repente escuchar como estadísticas de ciertas cosas puede ser interesante, curioso. Así pueden comparar tal vez la información o la estadística de sus países. Si estamos en la misma, digamos, sincronía o, bueno, si en sus casos la gente se divorcia más, o sea, en sus países o menos, me lo pueden dejar, obviamente, en los comentarios. Y nada, si les gustaría escuchar un poquito sobre los divorcios en Lituania, obviamente, quédense a ver este video. Y nada, como siempre, les cuento por qué me nació esta idea. La verdad es que no tenía planeado este tema, por así decirlo. No lo había considerado, pensado hacerlo. Pero hace unos días, como cuatro o cinco días, vi un programa en internet aquí en YouTube. Gracias a Dios, gracias a YouTube, tenemos esta posibilidad. Los lituanos ahora sí que, no como hace 10 años, tal vez, a ver programas lituanos en YouTube. O sea, programas que se graban para YouTube, por así decirlo. Y de repente yo, pues, veo uno que otro programa que me llama tal vez la atención. Y en ese programa, uno de los temas, por así decirlo, que se tocó, o bueno, la persona a la que entrevistaron, porque es un programa de entrevistas, fue un abogado. Y dije, bueno, pues, me parece un tema interesante. Ese abogado, yo, según yo entiendo, al menos, porque, pues, de esto habló, se dedica justo a los divorcios, tal vez lleve otros asuntos, no sé la verdad. Y, pues, estuvo ahí contando cositas, digamos así, igual y se las comparta yo también. Entonces dije, voy a buscar un poquito como de la estadística, por así decirlo, de los divorcios. Porque, bueno, él no habló de matrimonios, sino que de divorcios. Más bien porque los abogados sí tienen, de repente, algo que ver con los matrimonios también. Porque él tocó el tema de los contratos prenupciales o postnupciales, que realmente él recomienda que la gente, así sea que se amen muchísimo, firmen un contrato porque, de repente, a la hora de separarse, de divorciarse, pues, nacen conflictos y no siempre, digamos, que las cosas se resuelven de manera, pues, muy agradable para las dos, para ambas partes, digamos así, especialmente cuando hay hijos. Así que, bueno, tengan en cuenta eso, aunque suene, como él dijo, creo que, este, como que frío y todo, como muy calculador, tal vez, tal vez uno pueda llegar a sonar. Pero dice, este, yo realmente recomiendo esto para que hablen sobre, pues, hasta los detalles más mínimos antes de la boda, digamos así, este, cómo van a vivir. Porque, pues, de repente, las cosas suceden en la vida, digamos así. Y, bueno, yo me puse a investigar, digamos así, en cuanto, o sea, las estadísticas. No sé por qué no encontré la estadística del año pasado, o sea, como los números. Igual a la hora de editar ese video pueda encontrar, me refiero como porcentajes. Lo único que encontré es que, en cuanto a la estadística, digamos así, es que, en el año 2022 hubo más bodas o matrimonios, digamos así, que, este, que divorcios, lo que, bueno, es una buena estadística o una estadística positiva. Aquí no, este, no dice el porcentaje como yo les digo, pero, este, dicen los números, así que uno puede sacar sus porcentajes. Dice que en el año 2022 se casaron 175 parejas y se divorciaron 93 parejas. Lo que, ahora, es que es mucho, digamos así, si lo piensa bien, digamos así. La mayoría estuve leyendo que de los matrimonios se contrajeron, este, en la capital, o, bueno, en las ciudades grandes. También mencionan Konas, que es la segunda ciudad más grande. Lo que, pues, tiene sentido, muchas veces la gente se casa justo en las ciudades grandes, aunque también en las ciudades pequeñas o en los pueblos, obviamente, la gente se casa. Y, este, y también lo curioso es que donde más se divorciaron también fueron en las ciudades grandes, que es Vilnius y Konas, digamos así, en las dos ciudades más grandes de Lituania. También mencionan en este artículo y en otros artículos que, este, cuántos matrimonios se registraron, o sea, cuánta gente se casó en el extranjero y luego registró su matrimonio, digamos que en Lituania, por ejemplo, hay gente que se casó en Gran Bretaña o en Ucrania o en España, por ejemplo, en Italia también. Y, obviamente, yo diría que hay que tener en cuenta que hay gente que, a lo mejor, ese año, o sea, el año pasado o en este año, da igual, todavía no han, o sea, ya se casaron, pero no han registrado su matrimonio todavía en Lituania. Así que, pues, esos números no necesariamente son como el 100%, por así decirlo, correctos, en mi opinión. Porque, por ejemplo, yo me casé en México hace nueve años. De hecho, ahora en julio vamos a cumplir nueve años. Y dije, pues, yo creo que el tema, pues, va muy bien. Obviamente no sabemos, mi esposo y yo, cuántos años más vamos a vivir. Si toda la vida u otros nueve años. Uno nunca sabe, ¿verdad? Al casarse, uno nunca planea divorciarse tampoco. Entonces, este, y nosotros registramos nuestro matrimonio solamente, creo que cuatro años después en Lituania. Fue cuando fuimos a Lituania, valga la redundancia, y pudimos registrar tanto nuestro matrimonio como el nacimiento de nuestra hija. Así que, pues, aunque nos casamos hace nueve años, obviamente no entramos en esa estadística, digamos así, de hace nueve años, sino que de hace cinco años, digamos así. O sea, estamos entre esos números. Así que yo diría que hay que tener en cuenta esto. Pero, al parecer, o sea, a pesar de que las estadísticas han estado empeorando, según yo estuve leyendo, porque también leí las estadísticas del año anterior, 2021 y 2020, y en ese artículo decía que en el 2021 hubo más divorcios que en el año anterior, es decir, en el año 2020. 2020, aquí dice que, este, se casaron dos, o sea, en cuanto al matrimonio, 2%, solamente más personas se casaron, pero si se divorciaron en el año 2021, en comparación con el año 2020, 21% más de personas o de parejas, lo que es mucho, realmente no es un 2%, ¿no? O sea, se casaron, casi que podríamos decir que se casaron dos personas y se divorciaron 20, ¿no? Entonces, sí, estuvo incrementando realmente, digamos que, el número de divorcios, lamentablemente. Yo creo que esta es la estadística como que mundial, por así decirlo, porque también estuve leyendo sobre México y creo que, no me acuerdo si el dato que yo vi fue del año pasado, pero creo que decía que el 33 o 36% de las parejas se divorcian, o sea, básicamente la tercera parte casi, o sea, cada tercera pareja se divorcia, por así decirlo, lo que me parece mucho. Obviamente, ahí no decían las razones, cada quien con sus razones, por así decirlo, pero lo alentador, por así decirlo, en cuanto a la estadística de este año, aunque obviamente todavía faltan unos cuantos meses, estamos, digamos que a la mitad del año, dice que este año, por el momento, digamos así, podríamos decirlo que en, de, aquí dice, de los últimos 50 incluso años, a partir de 1971, ha habido menos divorcios en el 2023, o bueno, en lo que, lo que llevamos de este año, los primeros, digamos que seis, seis meses, y este, dice que, o sea, eso es como muy, muy buena noticia, por así decirlo, así que, pues, me alegra mucho, y aquí, por ejemplo, sí, este, dan el número del año 21, 20, que los divorcios llegaron al 35, 36%, así que esperemos que este año, digo, todavía faltan unos cuantos meses, baje ese numerito. Obviamente, yo no digo que hay que estar con la persona a fuerza, si no estás feliz, así sea que hayas pasado 40 años con esa persona, digamos así, pero, este, yo pienso también, ustedes pueden compartir sus opiniones, digamos así, que a la gente en el siglo XXI, digamos así, o en el año 2023, como quieran decirlo, se le hace como más fácil, digamos, que divorciarse, el divorcio como que es muy, algo como, no sé, como yo digo, este, como comerse una pizza, ¿no? O sea, como algo muy sencillo, y de repente la gente no se aguanta ni la cosita más mínimo, no me refiero al maltrato ni nada por el estilo, pero algo que no le parezca así, a la primera, parece que ya se divorcian, no siempre es el caso, obviamente, y parece, obviamente, antes, en el siglo XX, pongamos, en los siglos anteriores, obviamente, eso no era como una moda, por así decirlo, aparte, no era como aceptable, tenías que vivirlo, y obviamente, en algunos casos, dices, bueno, mejor se hubieran divorciado, digamos así, pero antes la gente, yo siento que también trataba de, pues, de buscar primero soluciones, de hablar, de hacer cosas, de tratar de mejorar la relación, tal vez, etcétera, etcétera, y ahora yo siento que es más como que, ah, la primera, ahí nos vemos, digamos así, por eso hay divorcios después de seis meses, un año, por ejemplo, etcétera, etcétera, obviamente, hay divorcios después de 20, 30 años, también, o sea, ya, cada caso es como muy individual, y hablando del abogado, del que, pues, les hablé hace unos minutos, pues, la entrevistadora le preguntó, ¿no?, o sea, cómo la gente se divorcia, etcétera, y ya no recuerdo muchos, digamos que, de los detalles, pero él dijo que, por ejemplo, incluso la gente que tiene dinero, uno pensaría que tal vez es la gente la que más ahí anda, ¿no?, de que esto es mío, esto es tuyo, y no sé qué tanto, esto no te lo voy a dar, y no sé qué tanto, y que los niños, etcétera, pero la tendencia, como en general, no, o sea, cada, no, cada pareja es diferente, pero la tendencia es que, normalmente, ellos, este, son como mucho más fríos o calculadores, no sé cómo quieran llamarlo ustedes, digamos así, o sea, resuelven las cosas mucho, con más facilidad, digamos así, a través de los abogados, obviamente, de que, este, ok, tenemos dos hijos, ok, te doy tanto para, o sea, para que ellos vivan contigo, digamos así, para mantenerlos, digamos así, su pensión, como, como lo llaman, digamos así, y este, y pueden ser cantidades muy grandes, incluso él lo mencionó, o sea, pueden dar, no sé, 10 mil euros los hombres de negocio, yo qué sé, pero no te los dan así para que te los gastes a lo tonto, sino que dicen, no, la escuela cuesta tanto, los niños, también el abogado dijo, los niños nunca tienen que sufrir por el, perdón, en el tren, por el divorcio, digamos así, o sea, tienen que seguir viviendo de la misma manera, aunque estén, o sea, los papás ya estén separados, digamos así, así que si solían viajar tres veces al año, pues siguen, o sea, tienen que seguir viajando tres veces al año, así que el papá, digamos, tal vez paga esto, o la mamá paga otra parte, otra cosa, etcétera, etcétera, así que parece que los, la gente que sí tiene dinero, suele como que, digamos que, o sea, resolver las cosas como de una manera más fácil, por así decirlo. Y pues nada, hasta aquí este videíto, pues yo creo que más o menos cortito, porque tampoco hay mucho de qué hablar, digamos así, digo, resumiendolo, últimamente, bueno, los últimos 50 años en Lituania, el número de divorcios sí ha estado incrementando, pero al parecer en este año como que la gente, no sé, le va pensando, yo qué sé, al menos estos últimos, o los primeros 6, 7 meses del año, como que le van pensando, este, si divorciarse o no, a lo mejor otra oportunidad, yo creo, no sé, cómo le hagan la verdad, y este, y yo digo, pues esperemos que así siga, tampoco es que la vida se acaba después de un divorcio, digamos así, a veces sí es la mejor solución, y pues nada, si este video les gustó, por favor, les pareció interesante, obviamente, por favor, denle me gusta, déjenme saber cómo son, o sea, están las cosas en sus países, si los números son parecidos, o la gente, pues al revés, como que sí tiende a quedarse en el matrimonio, o al revés, tal vez no les gusta casarse, porque en Lituania también hay gente que no se casa y vive por años, digamos que juntos, o se casan 15 años después de haber estado juntos, hay de todo, obviamente, no he tocado estos casos aquí, digamos así, no he hablado de esto, pero pues me gustaría conocer las estadísticas de sus países, y pues también, por favor, comparten este video con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania, si tienen alguna duda, pregunta, o tal vez sugerencia, me las pueden dejar debajo de este video, obviamente, y pues suscríbanse a este su canal, si todavía no lo hayan hecho, y nada, les mando muchísimos besos y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos en un próximo video, bye, bye.